La verdad es que no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Esperemos que analicen las medidas que tomaron y hagan un retroceso a esto, porque ya las industrias no damos más. La industria de las agencias de viajes no damos más. Esto es el último golpe que necesitábamos para que muchas empresas desaparecieran. En la Argentina hay más de 5.000 agencias de viajes, de las cuales la gran mayoría son mini pymes. Tenemos muchas empresas familiares que trabaja el grupo familiar y muchas que dan muchas fuentes de empleo. Y desde que asumió el nuevo gobierno venimos sufriendo un palo atrás de otro. Primero con el 65% de impuestos para poder salir en un viaje al exterior y luego la pandemia y ahora este nuevo golpe para el sector. Ahora, vamos a contarle a la comunidad cómo es la medida que ha adoptado el Banco Central de la República Argentina. Sí, bueno, la medida es que ningún viaje, a ver, no se puedan comprar pasajes aéreos, ningún tipo de paquete turístico para salir fuera de Argentina. Hoy las tarjetas de crédito tomaron la medida de no financiar ningún tipo de viaje, porque cuando una agencia de viajes va a cargar el cargo para cobrarlo con el POSNE, cargamos sobre el importe, no ponemos si es un viaje en Argentina o un viaje al exterior. Entonces, hasta que esto se defina cómo se va a manejar, hoy no podríamos vender ningún tipo de viaje en cuotas. O sea, ni al exterior, ni para la Argentina. Ni al exterior, ni dentro de Argentina. La verdad es que por eso creemos que se toman medidas sin pensar, apresuradas sin analizarlo y trabajarlo con los sectores afectados. Y estas son las consecuencias que hoy estamos viendo. No solo esto, ¿qué compañía aérea va a empezar a llegar a Argentina si va a traer 10 pasajeros y se va a llevar 10 pasajeros? Deja de tener competitividad. Nos están aislando del mundo, nos están prohibiendo tener nuestro propio derecho de circulación. Cualquiera persona que ahorra con su trabajo para poder decidir dónde ir a vacacionar, hoy no lo puede hacer.